Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a su canal y like a sus videos. Me senté y le pedían gran dinero, una copa y después la botella, junto a mí se hace como un bañero, que muy triste me dijo su pena. Él también se quedó en una esquina y a la cita tampoco puede ir a. Compensamos, le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives. Un cigarro me pidió que el hombre, al dinero otra ropa no sirve, ya no sigas mi lindo llorando, es la misma que estuve esperando. Y no es perdida ni un tanto, ahora deseamos lo que está planteando. Compensamos, le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives. Un cigarro me pidió que el hombre, al dinero otra copa no sirve, ya no sigas mi lindo llorando, es la misma que estuve esperando. Un cigarro me pidió que el hombre, al dinero otra copa no sirve, ya no inclina. Mi vida siempre salió conmigo El viento de un recuerdo se arregló Llorando en mi mecho a nuestro ser Pero gracias a Dios y a Dios me olvidé Aquellas dulces noches de pasión ¿Qué pasó? Me entregaba su miedo Te dije no te vayas, corazón Espera que hay un nuevo amanecer Las gracias se fueron para mí La copa que brindamos se rompió Si bien la malicor que te ofrecí Cuando mi rechuelito se te quedó Doctor Francisco, por favor Yo rota en mi alma la pasión Mi boca le cargó el día de la mar Me robo para embriagar a otra mujer La fecha que me vino a consolar Las horas se fueron para mí La copa en que brindamos se rompió Se derramé el cobre que te ofrecí Cuando mi rechuelito se quedó Atención bonita De las mujeres A orteñitas Esta preciosa tarde Queremos que se sigan divirtiendo De lo mejor A toda la gente Toda la racita que está con nosotros Ya participando En este bonito Puede pasar por una tarjetita aquí Después que terminemos Nuestro Nuestro ser musical Claro que sí Vamos a comenzar muchachones Esto es para todos ustedes Se llama Mi Mi Derrota ¡Muchachos de la leyenda! 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 Y la muerte vendrá Muy pronto a acompañarme Y entonces sabrás Y entonces sabrás Yo soy una culpable Después que te reproche la conciencia Y arrepentida sientas mucho miedo Sabiendo que tu amor fue mi desgracia Igual que veneno fueron tus desplazos Mi negota será No volver a mirarte Y la muerte me trae Muy pronto a acompañarme Y entonces sabrás Y entonces sabrás Que ha sido la culpable Amas y compañeros Vamos a continuar bailando Esta única ocasión Y entregamos a todos ustedes A todos los demás Un momento de los éxitos 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 de los demás Y en esta bonita ocasión Entregamos a todos ustedes Y es por nombre ¡Hombre, hermanos, hermanitos, soy el hombre! ¡Colantes! ¡Muñanos! 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 Allá, entre mi, la gallina, así como la gallina, salió con él Por ese tiempo que me fui para olvidarte No, no lo logré Hoy regreso con la herida, me cansé No, no la sabré De mi vida especial y quiero verte Y también no me perdón Quiero que vuelvas conmigo Hoy mi amor mucho he sufrido Por ende al terminar con mi amor Te quiero, te lo pido con muy buena intención Por todo yo traigo herido el corazón Y no tienes el remedio para curarme Te quiero Si me dejas beso mejor sería tu bien De seguida solo te interesa Y se cura aunque me dejes besarte Y no tienes el remedio para curarme Y no tienes el remedio para curarme Te quiero Porque hoy mucho he sufrido Y no tienes el remedio para curarme Y no tienes el remedio para curarme Y no tienes el remedio para curarme Y si me dejas lo mejor sería tu bien Y ese día solo tu, pero salta Y se cura aunque me dejes besarte ¡Vamos a entregar un saludo cordial para El Indio y Roga y Rigo también para Kiko, Ruti de Salguero, saludazo para todos los muchachores. Por ahí, a la raza que están solicitando los temas, algo, algo norteñito, saludos cordiales.